hola amigos como están bienvenidos una vez más a otro vídeo vean el día de ahora vamos a dar inicio a la construcción de una casa maya y esto a petición de ustedes ya que me han hecho varios comentarios en vídeos anteriores donde les muestro las estructuras por ejemplo este es el invernadero donde normalmente hago vídeos y ahí en los vídeos ustedes me han hecho comentarios de cómo se construye así que el día de ahora vamos a dar inicio a la construcción de una casa maya no es invernadero pero por el momento yo no voy a no tengo planeado construir invernadero y se me ocurrió grabarles el proceso de la construcción de una casa maya algo similar más económico más práctico así que quiero que estén pendientes porque vamos a grabar una serie de vídeos donde vamos a estar mostrando el proceso de la construcción como también el manejo así que quédense para que vean cómo damos inicio a la construcción de una casa maya vean vamos a iniciar con la medida en este caso pues nosotros tenemos planeado hacer una casa maya de 33 metros de largo por 27 metros de ancho para un total de 2500 plantas con un distanciamiento entre surco de 120 y 30 centímetros entre plantas entonces debemos de colocar cuatro puntos que son las esquinas donde vamos a escuadrar después debemos asegurarnos que la cinta esté bien tensa para no perder centímetros y que a la hora de perforar pues nos quedan tramos más cortos o tramos más largos así que acá tenemos el primer punto de cuatro puntos en total que debemos tener al completar esos cuatro puntos vamos a dar inicio haciendo un trazo lo más sencillo posible para que nos quede de la mejor manera escuadrada vean dos formas de cómo escuadrar tenemos podemos colocar dos estacas para que nos haga una forma de cruz como tenemos acá vean y ahí colocamos la escuadra y podemos verificar que si está bien escuadrada vean también podemos escuadrar de esta forma colocando solamente un punto pero asegurándonos que este punto marque un ángulo de 90 grados y ahí nos indicaría que tenemos una esquina bien escuadrada de esta forma mueve un poco más un poco más como pueden ver nos hace falta vean como la estructura no es un invernadero sino una casa maya no es tan necesario la exactitud de la escuadra pero yo le estoy mostrando acá esos puntos que debemos cumplir no al pie de la letra pero sí llegar lo más cerca posible para el momento de la colocación de la malla que no tengamos estas grietas o arrugas como comúnmente se le llama y ahora escuadramos el tercer punto y vean ahí tenemos el otro método que lo mencionaba en forma de cruz y vean tenemos una escuadra bastante exacta y ahora escuadrado los cuatro puntos ahí debemos colocar una viga cuando tenemos esas cuatro vigas vamos a colocar lo que son las pitas y vamos a marcar tres metros entre cada una de ellas bueno amigos y hasta acá llegamos con este corto vídeo que sería la primera parte sobre la construcción de una casa maya en esta primera parte pues les explique todo lo relacionado a las escuadras en la siguiente parte pues vamos a dar inicio a la colocación de lo que son las vigas de madera vamos a hablar del distanciamiento como también la profundidad así que estén pendientes porque se nos viene una serie de vídeos de la construcción y también parte del manejo nos vemos en un próximo vídeo bendición